Antes de continuar, quiero presentarles a cada uno de mis compañeros. En el bajo, Mariana. En la batería, Paulina. En los teclados, Alex. En percusiones, Sasha. En el requinto, Penny. Y en la guitarra rítmica, Diego. Si tú buscas problemas, ¿a qué encontrarás? Si tú buscas problemas, conmigo tendrás. Yo nací ya rebelde y respondo. Y haciendo travesuras no me puedo enganchar. Yo soy terrible. Y a todo el mundo caigo mal. Soy tan terrible Que mi abuelita hago bailar Soy el rey de la escuela El más popular A las niñas me traigo Llorando por mí Tengan mucho cuidado Pues soy el campeón Con permiso Mis amigos ya me pueden acosar Pues soy terrible Y a todo el mundo caigo mal Yeah Soy tan terrible Que mi abuelita hago bailar Si tú buscas problemas Si tú buscas problemas Aquí encontrarás Si tú buscas problemas Conmigo tendrás Yo nací ya rebelde Y respondo Que haciendo travesuras no me puedo enganchar Pues soy terrible Que a todo el mundo caigo mal Soy tan terrible Que mi abuelita hago bailar Unlego Ya Ch�ire Yo Lo 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 Gracias.